Soy la Teniente Luciana Pietragallo del Colegio Militar de la Nación, destinada en el año 2023 en el Instituto. Conocí la carrera militar por mi padre, que desde chico nos hablaba sobre el ejército argentino, sobre los valores, sobre el servir a la patria. Desde que terminó el secundario, busqué una carrera que sea servir netamente a la patria y que contribuye desde lo pequeño. Me egresé en el año 2019 como subteniente del Arma de Comunicaciones y fui destinada a la provincia de Córdoba, al Batallón de Comunicaciones de Río Rápido. Fui diferente jefe de sección en la Compañía de Comunicaciones A y B. Después en el año 2020 hice el curso básico de paracaidista militar en el cual me abrió las puertas a la vida operacional. Actualmente soy oficial instructor del curso de segundo año de la Compañía de Comunicaciones y mi misión fundamental es instruir y educar y formar a los futuros oficiales del ejército argentino. En cuanto a la mujer en el ejército, hay dos referentes históricos que son importantes destacar. María Remedios del Valle, que ha combatido con el general Belgrano y se le ha dado el grado de capitán del ejército argentino. Ha hecho un gran trabajo de enfermería. También está María Magdalena Güemes, que luchó en la causa revolucionaria de 1810. La incorporación de la mujer ha ido incrementándose a partir de la década del 60 hasta la actualidad. En la Antártida, en Misiones de Paz y en la actualidad somos miles de mujeres que estamos destinadas para servir a la patria con orgullo a lo largo y ancho de este país. La Antártida, en Misiones de Paz y en Misiones de Paz y en Misiones de Paz y en Misiones de Paz.